saludos mi gente y bienvenidos a el episodio número 3 si usted no ha visto los primeros dos episodios le aconsejo que vea primero esos dos episodios y luego vea este episodio mire mi gente esta inversión fue la que hice en dogecoin invertí 999 dólares con 94 centavos y esa inversión la transforme en 1048 dólares con 78 centavos este fue básicamente la ganancia que está aquí abajo que es de 48 dólares con 83 centavos y el costo promedio de esa inversión fue de cada moneda que compré fue de punto 0551 quiero que le tire una fotografía mental a este número de 0551 ok y van a entender el porqué y les voy a explicar ahora ok ahora mismo mi cuenta está en 1610 dólares lo que hice fue que vendí todas las monedas de dogecoin por eso usted está viendo aquí ahora 1076 dólares con 90 centavos en la primera parte de este vídeo vieron que estaba en 1048 dólares pero les estaba enseñando parte del vídeo número 2 y es como prueba de que los 1500 dólares ya estaban en 1548 pero hoy los eleve a 1610 esto fue lo que sucedió y esta es la razón por la cual decidí vender para volver a comprar pero quiero que vean el vídeo y puedan entender el porqué miren esto esto fueron los 1500 dólares que invertí esos 1500 dólares que hice la transacción el día 11 y 12 cuando compré dogecoin de momento subieron a 1625 en esta zona que está aquí como pueden ver esta zona que está aquí 1625 luego bajó y cuando eso sucede ya yo tengo más amplia experiencia y a mí me gusta hacer el swing trading que les voy a explicar poco a poco para aquellos que no entienden y los que entienden saben a lo que me refiero y cuando vi que bajo yo dije oh my god porque no vendí eso es la moneda de dogecoin porque bitcoin se ha mantenido en la ganancia como pueden ver aquí de 30 dólares desde el principio que hice esta inversión y no voy a vender bitcoin a veces digo algo que voy a hacer y luego lo hago vamos a ver qué sucede bueno la idea central de esto es que uno continúe multiplicando su dinero y esa es la razón por la cual estoy haciendo este vídeo pero observen aquí de 1625 como le estoy mostrando la así si quieres trabajar conmigo para tomar yo soy bien perfeccionista 1625 donde está aparece estaba por aquí anyway bajo a los mil 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 513 dólares como pueden ver por aquí luego volvió a subir también 617 y esta es la volatilidad de dogecoin y esto es algo buenísimo porque usted puede obviamente cuando sube a esta cantidad así usted vende y compra vende o vende aquí y vuelve y compra y espera mire lo que sucedió yo dije no voy a vender voy a mantenerme sin vender y mire lo que sucedió luego de exactamente a 13 o 14 días dos semanas después la inversión de 1500 dólares miren a cuánto bajo a los mil 381 dólares y yo dije no voy a quedar tranquilo porque yo sé que esto es esta volatilidad que a mí me encanta por esta razón volvió a subir esta mañana cuando vi que subió a los 1610 boom rápidamente vendí todos los dogecoins y les voy a enseñar porque voy a clicar aquí aquí está la prueba ve aquí está el buying power lo que quiere decir es el dinero que yo tengo para invertir básicamente para que ellos les gusta cambiar las palabras y ponerlas más exóticas para que la mente cotidiana se confunda o pierda interés en invertir pero no se deje llevar de nada de eso mi estrategia es simplificar todos estos términos y utilizarlos en mi favor miren esta es la moneda dogecoin y aquí les voy a enseñar miren esta volatilidad esta moneda se mantiene en este canal esto es como un canal lo ves el pico alto pico alto acá arriba y pico alto sobre esto es como un canal ve aquí bajo baja y baja sobre la idea es comprar cuando están en estos en estas áreas bajitas y vender en esta área altas o que yo voy a hacer ahora ahora lo que yo voy a hacer recuerdan cuando les dije que se amemorizarán el número de puntos 0 551 soy yo he notado de que dogecoin se mantiene navegando en estos números en punto 0 52 hasta hay veces que llega a los 6 centavos completos ve aquí llegó a los puntos 0 658 soy yo voy a esperar como pueden ver aquí vamos a ponerle la de hoy día ando en los 0 53 y llegó al pico esto esta es la gráfica de un día llegó al punto 0 69 y yo vendí en punto ven aquí abajo donde dice puntos 0 59 4 yo había invertido en punto 0 551 una pequeña elevación uno puede ganarse 80 el 10% básicamente sou esta moneda se utiliza para eso se utiliza la volatilidad para invertir cuando el precio baja y se vende cuando el precio sube obviamente que paga el impuesto sobre esto pero yo llevo muchísimo tiempo haciendo esto mire les voy a enseñar otra cosa más les voy a dar a mi cuenta aquí y le voy a dar a donde dice o aquí mismito miren en esta cuenta ya yo he ganado ya cuatro mil ochenta y cinco dólares yo retire todo el dinero y decidí volver a abrir esta cuenta para enseñarles a ustedes de que si es posible si se puede hacer se puede invertir en este en esta plataforma siempre y cuando usted sepa lo que está haciendo yo le aconsejo que absorbe lo que yo estoy enseñando aquí tenga cuidado obviamente también haga su propia diligencia en estudiar en leer todos los días y de esta manera es que uno va aprendiendo poco a poco show esta es la estrategia que voy a hacer ya sabemos que vendí todos los bitcoins los 2 coin perdonen y voy a esperar de que el precio de 2 coin vuelva a bajar a los por lo menos a los ve si se fijan esta es la área donde él siempre está navegando 0 5 2 0 5 3 0 5 4 voy a esperar que baje esa área de nuevo porque siempre da un piquetazo para decirlo así en la área de el punto 0 6 vamos a ir un mes atrás a ver si aquí se puede ver se puede ver mejor mírenlo aquí lo ve 2 coin siempre da estos picos estos movimientos alcistas y si usted compra en el área de los 5 de punto 0 5 0 o 5 1 5 2 5 3 usted simplemente tiene que esperar que 2 coin llegue a el punto 0 6 0 6 1 0 6 2 yo con que me gane de 5 por ciento para arriba yo con eso estoy súper feliz porque porque le estoy ganando la inflación y también estoy ganando a la porquería de interés que pagan los bancos y esa es la el estilo mío de invertir esta no es la única cuenta de inversiones que yo tengo esta cuenta y la estoy utilizando como experimento para que algunas personas que todavía estén dudosa miren él es del deseo de comenzar a invertir show miren lo que voy a hacer ahora voy a utilizar estos 76 dólares con 90 centavos y los voy a invertir ahora mismo y van a ver por qué yo estoy utilizando la ganancia se le llama y yo estoy utilizando el dinero de la casa es como si fuera un casino básicamente estoy usando el house money para invertirlo ya sabemos miren voy a invertirlo en este y 10 que prontamente voy a estar haciendo un vídeo en referencia al mismo esto es un y tf de mi amiguita a kathy woods esa señora es una persona un rol moro para mí yo aprendo muchísimo de ella y este es un y un y tf que es el del espacio que prontamente voy a estar haciendo un vídeo sobre él este y tf es básicamente nuevo apenas comenzó a trading el día 30 de de marzo estamos obviamente hoy abril 1 y comenzó en los 20 dólares esta señora todo y 10 que ella crea todos los y tf ya están en los 100 dólares sobre utilizar los 76 dólares que me gane que es dinero de la casa house house money que lo voy a invertir para que se siga multiplicando antes de hacerlo quiero enseñarle algo más miren esto este es uno de los y tf de ella tiene varios todos estos y tf son de ella los que dicen art todos estos son de ella pues vamos a utilizar este el de la next generation of internet ahora mismo está en 151 dólares con 95 centavos pero si nos vamos atrás miren qué belleza esto es una belleza vamos a irnos muchísimo más atrás cuando los cuando ya comienza su y 10 siempre comienzan en 20 dólares miren mi gente ahora mismo este y tf está en 150 dólares esto es básicamente un 600 700 por ciento de ganancia voy a proceder ahora hacer la inversión con el dinero que me gane bien facilito voy a comprar 76 dólares mire esto bien que sencillo uno puede comprar aquí voy a comprar 76 dólares con 90 centavos en activos de esta de este y tf que es básicamente brand new estoy comprando 3.68 activos de esta compañía de dinero que gane que es el dinero que estoy utilizando para continuar multiplicando bien mi dinero y de eso se trata de ser sabios utilizar el dinero de la ganancia y continuar invirtiendo 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 y así de esta manera es que usted va a estar construyendo su propio imperio su propio bienestar su propia prosperidad mi gente no lo voy a hacer un vídeo tan largo pero este es el episodio número 3 del experimento que estoy haciendo con el cheque del estímulo y 100 dólares que invertí de mi propio bolsillo mi gente déjenme hacerlo para que vean que es cierto miren que sencillo estoy comprando en dólares tiene la opción también de comprarlo en activo porque lo compro en dólares porque así gasto exactamente los 76.90 dólares que me gané y vuelvo invierto mil dólares de nuevo como lo hice en la en el segundo episodio y les tengo una invitación si usted no ha visto los primeros dos episodios miren chequeen lo vamos a hacer la inversión ahora boom boom qué hice aquí papá 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 Bye mi password me están enviando un código así de seguro es Robinhood Robinhood quiere saber que esta inversión la está haciendo usted... se le envían un código a su teléfono celular Boom, nos fuimos Ya hicimos la inversión Siempre me gusta ir atrás Y miren la inversión Está procesándose Vamos a darle aquí Volvemos aquí, le damos refresh Boom, mirenla aquí, ya Está la inversión, tengo la inversión del ETF de ARCX Que es un ETF espacial La inversión de Bitcoin Y ya tengo aquí los 1000 dólares Esperando de que Dogecoin vuelva a bajar En los .053, .054 Para volver a invertir Y una vez que suba los 6 Boom, volvemos y vendemos Y así sucesivamente Bueno mi gente, si usted aún no se ha suscrito a mi canal Le extiendo una invitación para que lo considere Y se suscriba Y obviamente le tiene que dar a la campanita Para que reciba una notificación Cada vez que yo suba un video Que Dios me los bendiga Les deseo muchos éxitos Y sobre todo que tengan en sus corazones Mucho que Peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!